Un momento histórico me parece a mí y yo creo que de alguna forma, no sé, debería uno analizarlo más profundamente, pero muy posiblemente sea una de las elecciones más importantes de los últimos 40 años. Me parece a mí, por lo menos por la incertidumbre, por lo menos también por la situación en la que está el país, estamos en un momento tremendamente complicado en lo económico, bueno, una crisis de valores inmensa, y me parece a mí que además a eso se le debe sumar lo inaudito de tres candidatos ante la posibilidad de ser presidentes de la Nación. Yo creo, como decía, que va a haber balotage, pero digo, lo que sí no sabemos es quiénes serán los protagonistas de ese balotage. Vamos a analizar un poco todo esto, pero también vamos a profundizar de la mano de alguien a quien es siempre muy interesante escuchar. Estoy hablando de Horacio Minotti, que es abogado y también es consultor en medios y comunicación y trabaja para el equipo de Patricia. Horacio Minotti, es un placer saludarte. Raúl Vázquez, mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Nada, en principio yo decía también que las PASO han sido, si se quiere o son, una suerte de encuesta regulada por el Estado, ¿no? Es una encuesta prolija, si se quiere, y una encuesta oficial, pero no deja más que incertidumbres y no deja más que una foto de lo que ha pasado en ese momento, ¿no? Una foto sí oficial, eso hay que decirlo, y que de alguna manera en columna hay algunos candidatos a terminar siendo más o menos sólidos. Pero digo, desde agosto hasta acá ha pasado mucho abajo, bajo el puente, y me gustaría saber cuál es tu mirada de esto, y de qué manera vas a afrontar este próximo domingo. Mirá, yo, a ver, coincido casi totalmente con vos en tu apreciación sobre las PASO, y digo casi, y te voy a explicar solamente la parte en que no coincido. Dale. Porque el resto se lo explicaste vos. Esto es habitualmente así, porque las PASO han sido mal utilizadas en la Argentina, han sido utilizadas como una elección adelantada, como un proceso extraño en el que los candidatos dan dos veces elecciones. Y la realidad es que en este caso particular hubo por primera vez, desde la existencia en 2009, cuando la presentación en el Congreso de las PASO, la primera presidencia que nos hizo fue en la de 2011, una competencia real dentro de un espacio. Y eso distorsiona esa lectura, porque en otros países están más acostumbrados a que esto ocurra. Digo, si vos vas a Estados Unidos... Sí, sí, el famoso Super Marte, por ejemplo, ¿no? Claro. Vos tenés el Super Marte, que es un APASO que se realiza en los estados más importantes al mismo tiempo y simultánea, pero después, viste que vos tenés la primaria desarrollada en diversos estados en diversos días. Sí, tal cual. Y ahí la batalla interna, digamos, que prolonga por todos esos meses en diversos días, se va batallando en cada uno de los estados. Recuerdo, por ejemplo, la última interna demócrata, cuando estaban intentando definir quién iba a ser el que enfrentara a Donald Trump en su intento de reelección. Hubo unos cuantos candidatos, entre ellos Kamala Harris, que terminó siendo la vicepresidenta de Biden, pero los que llegaron a la final, digamos, porque a medida que los candidatos iban perdiendo potencia, es decir, perdiendo un estado, perdiendo otro, iban bajando, ¿no? Y los que llegaron a la final, o casi a la final, fueron Biden, que terminó siendo el candidato y luego el presidente, y Bernie Sanders. Sí, y Bernie Sanders, ¿y Biden qué más daban? Se esperaban por todos lados, de hecho, la denuncia que ahora utilizan muchos los republicanos sobre el hijo de Biden y sus negociaciones con proveedores de armas ucranianos, la hizo Bernie Sanders en la interna. Imagínate que le pegó una denuncia al hijo del otro candidato, experimenta que lo dejó recontra, pegado y golpeado. Que todavía hoy es materia de investigación de la FEDEC. Entonces, pero sin embargo, cuando se cierra, cuando Sanders termina bajándose ya bien por el final y Biden termina siendo el candidato, los demócratas se aglutinaron detrás de Biden sin mucha protesta, y en definitiva, el público demócrata o el elector demócrata terminó votando al demócrata ayer. Sí, sí, sí. Acá en la Argentina estamos muy poco acostumbrados a que sea el pueblo quien dirima las internas de los partidos. Y es una sana y una buena costumbre. Estaría bueno que en el futuro las PASO se sigan usando así de bien en todos los espacios. Yo coincido, y perdón que te interrumpa porque me parece que estás entrando en un lugar interesante para analizar. Luego sí hablaremos de los candidatos y demás, pero yo creo que, como vos decís, estaría bueno que nos acostumbremos a eso, pero me parece que también estaría bueno que se acostumbren también los políticos. Digo, y hablo justamente de Juntos por el Cambio, ha dejado heridas muy graves por tal vez no entender del todo lo que representan este reacomodamiento de candidatos que implican las PASO, ¿no? Las PASO es básicamente, bueno, vas vos o voy yo, pero pensamos lo mismo. Y esto no ha sucedido en Juntos por el Cambio. Y creo, me parece a mí, que si bien hay heridas que se han empezado a sanar, no sé si a la fuerza o por convicción, le ha costado el principio de la campaña PASO bastante a Patricia en ese sentido, y no sé si no le costará el balotaje, no lo sé. Pero digo, deberíamos también, no solo nosotros, aprender, con lo cual coincido absolutamente, sino con lo que representa para los candidatos eso, donde se ha puesto demasiado énfasis, demasiadas ínfulas en algunas cuestiones que tienen que ver con el tratamiento hacia el candidato, que supuestamente piensa como uno, ¿no? En definitiva, yo creo que sí, es, a ver, un acostumbramiento de todas las partes. Tampoco, juntos por el Cambio, hay tenido una interna así de competitiva, vos acordás que en 2015... Bueno, claro, es verdad. Macri absolutamente dominante, sacó, no tanto, pero sacó 24 puntos, Macri en interna sacó 3,5 Sanz, 2,5 Carrió. O sea que fue una primaria paulante... Estaba claro antes de hacerlo, no tenían absolutamente ningún sentido esas PASO, lo recuerdo. Exacto, fueron para consolidar esa alianza que se inauguraba, y que en definitiva, bueno, ya estaba definido, como vos decís, el resultado de entrada, por más o menos norma, Macri sacó una enorme diferencia, y el liderazgo de la alianza estaba definido. En este caso no era así, esta era una interna realmente competitiva. Sí, sí, absolutamente. Y eso, evidentemente, exacerbó los ánimos, y cambió algunos paradigmas, y como vos decís, fue la primera, y evidentemente los candidatos no fueron lo suficientemente prudentes en esta batalla. Sí, lamentablemente fue así. Yo creo, de todos modos, que lo que desacomoda a Patricia en las primeras dos o tres semanas pos PASO es el inesperado resultado de mi ley, que fue inesperado para todos. El gobierno tiene otros instrumentos, siempre cuando sos gobierno y tenés la costumbre de utilizarte de los recursos públicos para campaña... Sí, sí, es más fácil, ¿no? Claro. Lo de Patricia fue diferente. Patricia debió, de golpe y por gaso, enfrentar una situación de triple empate, cuando todas las encuestas daban a puntos por el cambio ganador, por tres, cuatro, cinco puntos. Y, por otro lado, debió elaborar una estrategia para enfrentar dos narrativas diametralmente puestas al mismo tiempo. Sí, sí, absolutamente. Es una situación incomodísima en la que quedó, coincide. Sí, 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 muy incómoda. Yo diría que si Patricia pasa al balotar, seguramente se consolide de otro modo, porque va a tener un único rival con una única narrativa. Claro. Pero esto de batallar con dos narrativas diametralmente opuestas y extremas al mismo tiempo... Sí, sí, justamente con una de ellas que también estuvieron, viste, filtreando, ¿no? Al principio, sobre todo Milley, ¿no? Pero, digo, parecía que eran parte de lo mismo y parecían que tenían una ideología, por lo menos que coincidían en algunos puntos importantes, después se fueron separando, separando, obviamente, pero digo, eso la dejó muy incómoda porque, bueno, ¿cuál es el adversario, no? ¿Hacia dónde atacan? Claro. No, y por otro lado, a ver, cuando, obviamente, los estrategas de Milley descubren que existe ese voto compartido, que había una porción de votos que parecía compartido entre Milley y Ulrich y que era en disputa entre ellos, en definitiva, porque nadie parte el voto, ahí creo que Milley entendió que atacando a Ulrich era la manera, y Ulrich estuvo durante un periodo bastante extenso intentando no atacar a Milley, no devolver el golpe. Es verdad. Creo que eso fue parte del desconcierto, tanto de la posición que termina ocupando Milley en las PASO, como de la decisión de Milley de atacarla frontalmente a partir del mismo día, digamos. Eso desacomodó a Ulrich porque su intención no era atacar a Milley. Sí, coincido, coincido absolutamente. Y ahora, bueno, hablando también un poco del futuro, ¿no? O de los últimos tiempos de cara al futuro también. Consecuencia de esto que estamos hablando, de lo que estamos hablando, me parece a mí que, de alguna manera, obviamente, después lo que se hace es, bueno, vamos todos juntos. A alguna gente le puede creer, a otra no, pero lo que me parece a mí es que la presencia, que uno puede plantear que tiene que ver con lo que es la coalición y la dinámica política, y uno lo puede comprender así, pero no sé si al llano, no sé si al público común, no sé si a la persona esa que tal vez todavía no decidió el voto lo piensa así. En algún punto, ¿cómo decirlo? Yo creo que la jugada, que es coherente y hasta inteligente, de llamar a la reta como primer ministro, para algunos puede ser vista como, yo lo trataba de dibujar para que se entienda ayer antes de ayer, como cuando el técnico manda a cabecear al arquero porque queda poco tiempo y hay que ganar el partido. Para algunos me parece que se está leyendo así, más allá de que puede ser una jugada coherente, porque es lo que es el partido, ahora vamos todos juntos, e inteligente porque la reta es un tipo de peso político. Yo, si vos querés que te cuente lo que pienso yo, te cuento lo que pienso yo al margen de la campaña y de Patricia, esto es personalísimo y no representa absolutamente nada, simplemente mi pensamiento, porque evidentemente la decisión fue tomada en contra de lo que te voy a decir. ¿Vos te acordás cuando Mane y María Eugenia Vidal, a tres o cuatro días de las elecciones, sabían decir que yo soy una compañera de la reta? De la reta, sí, sí. ¿Vos te acordás que dijo Patricia? Ayudame. Son dos votos. Ah, bueno, claro. Bien. Sí, sí, sí. El voto de cada uno de ellos, yo le agregaría a la familia, porque la familia en general es consistente. Sí, 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 te acompaño. Pero yo creo que lo de la reta no aporta mucho más que una señal interna de consolidación. Capaz que más para adentro, ¿no? Sí, puede ser. Como espacio, y no gana un solo voto, el voto de la reta ya estaba con Patricia, y el voto de la reta que no estaba con Patricia, que es muy poquito, probablemente no vuelva porque la reta... No, tal cual. Tal vez es ese voto radical que acompaña, y hay que ver qué pasa con ese voto, porque en definitiva, en estas internas que hablábamos tan complejas, uno ha escuchado decir que algunos halcones eran fascistas. Digo, eso ha dejado heridas, y creo que del lado del radicalismo tal vez lo están pensando. Pero es muy cierto lo que decís, el voto de la reta creo que ya está con Patricia. Si querés cautivar al radicalismo, dale algo a Morales, digamos. Exacto. No me parece que la reta sea el agente del radicalismo que vaya a traer los votos radicales. Entiendo, sí, sí, sí. Creo que los radicales están en una posición también muy incómoda, por varias cuestiones, digamos. Hay una porción del radicalismo con un puerto sentimiento socialdemócrata que a lo mejor se hubiera inclinado en estas circunstancias y por la personalidad y la postura de Patricia respecto a determinadas cuestiones se hubiera inclinado tal vez hacia un peronista que no fuera Maza. Pero en definitiva, estando Maza, es absolutamente refractario cualquier voto radical socialdemócrata y ni te quiero decir mi ley. No, sin duda. Con lo cual, en este esquema, vos imaginate a los radicales acercándose a la venta de órganos, el desguase de pibes y la venta de armas en la esquina. Y no, vito, sí, 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 olvídate. Entonces yo creo que, con amor o por espanto, los radicales van a terminar votando Patricia, no tienen mucho salido. Seguro, seguro. Ahora, tengo una pregunta y después me quiero meter en que me digas por qué Patricia, pero digo, me parece a mí que la política tradicionalista es personal, realmente tampoco lo pude analizar demasiado, pero es una primera impresión. Tengo la sensación de que la política, entre comillas, tradicional, no supo enfrentar el fenómeno Milley. Creo que todavía no ha aprendido demasiado a enfrentar este fenómeno. Fenómeno, en todo sentido de la palabra, ¿no? Me parece que no ha sabido enfrentarlo del todo y creo que hay riesgos en ese no saber enfrentar. Ayer yo comentaba, la cantidad de chicos que votan, que lo siguen a Milley y lo han seguido ayer por streaming, es tremendo. Y ni Patricia, y creo que Maza tampoco, han sabido tomar la aposta en ese sentido. No basta con recordar cuando Patricia le dijo a los chicos que se tomen un vinito, digamos, nada más lejano de lo que pretende un chico como propuesta a eso, ¿no? Pero, digo, ¿vos qué piensas respecto de eso? Tendría que ser muy extenso, voy a tratar de ser lo más sucinto posible. Coincido en lo que decís que no han sabido enfrentarlo y no han sabido encontrarle hueco, también tengo que decir que es muy complejo hacerlo. Sí, sí, claro. Porque hay, a ver, vos te pones a admirar no solamente la composición del público, primero la composición de los dirigentes de la compañía de Milley. Realmente, vos tenés una chica que salió a la palestra en estos últimos días porque se disfraza y dice que los padres pueden optar por no reconocer a los hijos y qué sé yo. Sí. No sé cómo analizarlo, eso es increíble, pero bueno. Es una chica muy curiosa, muy llamativa. Hay un grupo grande de gente con ese nivel de... No sé si los chicos, ya, porque viste, los chicos van a ver muy rápido, pero hasta hace no mucho le llamaban a este tipo de personas frikis. Sí, 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 tal cual. Hay un grupo de frikis. Contra el grupo de frikis, aglutinan gente como Berti Venegas Lynch, que es un señor que desde que desapareció en la auxiliaría de Buenos Aires no encontraba un lugar donde participaba. Sí, sí, sí. Y que jamás se sentaría a comer un asado con estos frikis. Entonces, esa composición es muy extraña. Sí. Y por otro lado tenés a Barrio Nuevo y todos los peronistas de masa que se sumaron a las listas, que son peronistas. Entonces, que tampoco se sentarían ni con Berti ni con los frikis. Y seguramente los frikis tenían aquellos muchachos que en la secundaria esos peronistas les pegaban en la cabeza. Sí, sí. Entonces, ese aglutinamiento es muy extraño. Ahora bien, en el público se produce ese aglutinamiento. Los que siguen a los frikis, los que siguen a los Berti y los que siguen a los peronistas que se metieron en el grupo de Milley. Y también existe una cultura que está reaccionando a lo que han sentido como cierta opresión del sistema imperante en los últimos años. Me refiero a esos jóvenes cuya música que los acompaña es elegante o balbani. Sí, sí, sí. Son muchísimos, muchísimos. Esas letras que cantan sobre la degradación de la mujer, etc., son muy concordantes con el discurso de Milley en términos de desprecio a las reivindicaciones de la posición de la mujer, desprecio a la revolución feminista, al reposicionamiento de determinados derechos. Hay un punto de contacto, sí. Hay un punto de contacto muy sólido. Si vos te fijás, el volante de Milley es varón, predominantemente 60% varón, 65% joven menor de 40 años y 55% pobre. Es decir, en los sectores más humildes, posteriados y masculinados de la ciudad. Y todos juntos sumados, enojados también, ¿no? Y enojados, sí. Sí, tenés otra porcioncita de chicos de clase media acomodada, enojados con el sistema. También. Pero no son predeterminantes. Y un poco de moda también hay, un poco de moda. Y hay, en esos chicos hay moda. Sí. Pero en los otros, no, en nosotros hay coincidencia. Milley empezó con un discurso absolutamente libertario, basado en lo económico, etc., buscando cautivar aquel votante que ha quedado dando vueltas de la vieja UCD. Sí, sí, parecía exactamente, parecía al Sogaray unos 80, ¿no? Exacto. Que representa el 15%, el 20%, tal vez, por ciento de la sociedad. Y de golpe se chocó de frente con que su personalidad marginal, su misoginia, su forma de ver la composición de la sociedad, resultaba atractiva para este tipo de gente que sobre el libertarismo y economía no entiende nada. No entiende nada, sí. Entonces, yo creo que ese sector que puede representar hasta el 20% de la sociedad y dos tercios del voto de Milley, no se está dando cuenta que está siguiendo un tipo simplemente porque grita, glando en una motosierra, y dice que las minas no hay que darle bola, y no se están dando cuenta, repito, que cuando Milley empiece a aplicar sus ideas económicas, los primeros marginados del sistema van a ser ellos. Eso puede llegar a generar, y Milley llega a ser presidente, y posibilidades tiene claro, un conflicto social muy grande, porque se van a encontrar desilusionados muy rápido, y son jóvenes, y son mucha gente. Sí, sí. Sumale a la fuerza de choque, por decirlo de alguna manera, del peronismo, que a los 15 días va a salir. A los 15 días va a salir. Sí, sí, sí. En cuanto se tropice, por primera vez, el peronismo va a estar ahí. Sí, sí, sí. Ahora, Horacio, me interesa que me cuentes por qué Patricia, porque en principio uno puede pensar lo que más de una vez uno escucha la campaña, ¿no? 500 intendentes, posiblemente 10 gobernadores, o posiblemente más, la capacidad de tener, bueno, ese aval de gobernabilidad, pero más allá de eso, que eso está claro y lo sabemos, ¿ella por qué? Digamos, ¿por qué Patricia? ¿Por qué? ¿Por qué? Te cuento yo por qué para mí. Sí, sí, claro, ¿por qué para vos? Yo la conozco a Patricia hace unos 20 años. Patricia es una persona que siempre ha seguido la misma línea de conducta. Patricia ha combatido todos los intentos del kirchnerismo de violar el sistema republicano y las leyes. Patricia ha estado en todas las peleas importantes de esta sociedad en los últimos años. Patricia le ha tocado gestionar, le ha tocado gestionar al Ministerio de Seguridad, lo ha hecho con éxito desde el punto de vista de la seguridad misma y lo ha hecho con éxito desde el punto de vista de... Estuvo también el Ministerio de Trabajo con De la Rúa, ¿eh? Estuvo también el Ministerio de Trabajo con De la Rúa y también lo hizo con éxito. Y en ambos casos tuvo un éxito adicional que uno dice es lo que debe estar pero también es cierto que no es lo que suele ser. Patricia no tuvo jamás en ninguno de los dos casos una objeción ni siquiera mínima en materia de corrupción. Y si digo, la verdad, el Ministerio de Seguridad de la Nación es un ministerio donde se compra precios para la fuerza de seguridad se compra uniformes se compran balas se compran todo tipo de cosas y podría haber tenido más de un problema. Eso es un valor y es también una desgracia, digo, entendeme, ¿no? Me parece un valor con el cual coincido absolutamente pero también es una desgracia porque nos demuestra y nos pone en la cara y nos interpela diciendo, che, hemos votado chantas y cuando uno se da cuenta que vota chantas cualquier tipo que sea más o menos normal y que no robe nos parece brillante. Eso también es un tema, ¿no? A rever. Es un tema a rever es un tema cultural. Hemos votado chantas por ser chantas. Hemos votado tipos porque mirá que canteros. Y eso conlleva una serie de cosas. Este bivito, este pícaro es también un ladri en definitiva. O se bullace el ladri ahí atrás. Bueno, Patricia no es eso. Patricia es una señora con una vocación de servicio importante que vive en el mismo lugar desde que yo la conozco y que exhibe como una virtud algo que debería ser normal pero no lo es. Entonces, creo que es un punto de partida. Viste que ahora con el tiempo el análisis sencillo el menos profundo hace que la gente tenga entre los próceres nacionales Arturo Illia simplemente porque fue un señor austero y no fue un ladrón. Sí, sí, sí. Los indicadores del gobierno de Illia son mucho más que eso. Un extraordinario gobierno de Illia. Sin duda. Merece reivindicarse Illia en muchos aspectos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Exactamente. Exactamente. Pero más allá de eso y sin ponernos a profundizar y siguiendo la lógica social de la centrificación Illia fue un hombre honesto y probablemente esos indicadores que nosotros conocemos porque leímos un poco más de su presidencia se hayan basado también en su honestidad. Ah, bueno, claro. Son consecuencias de eso. Cuando no los afanan es muy básico. Entonces, de movida digo, no nos van a afanar. Yo sé, yo sé porque la conozco y mucho que en cuanto a algunos acerque la mano a la lata Patricio se la corta. Eso no va a pasar en su gestión. Entonces, yo le sumo ese condicionante enorme a su capacidad de trabajo que le he visto. A la forma en que armó y trabajó durante esta campaña equipos de trabajo en las diversas áreas con mucha responsabilidad con mucha capacidad de laburo a uno de los equipos cómo su jefe de equipos técnicos analizó cada una de las propuestas las coordinó con otras propuestas vos imagínate que vos tenés una propuesta en materia de seguridad que el Ministerio de Economía te dice yo en el pedo puedo pagar eso. Sí, sí, sí. Consiguió. Bueno, todo eso está articulado y trabajado de forma de sentarse en el gobierno y empezar a ejecutar políticas. Yo creo que en mi ley no ha tenido esa responsabilidad y bueno, lo de Massa lo estamos viendo. Sí, sí, sí. No, Massa no lo pongo ni en consideración. Absolutamente. En mi ley es un tipo que está solo con dos o tres loquitos digamos, tal vez algún área la tenga bien cubierta pero hay otras áreas que realmente vos decís no sé, Diana Mondino me parece un excelente economista pero en cartillería ha firmado cosas que realmente para preocuparse y cancillería es un área clave de cualquier gobierno. Entonces, digo, el resto de los candidatos no tiene ni los equipos ni la probada honestidad y transparencia de Patricia ni la probada capacidad de ejecución de políticas de Patricia. Me quedo con eso. Me quedo con eso, Horacio porque bueno, imagínate, conoces de medio, son las 11 y 1 y sabes cómo es. Te agradezco sinceramente muchísimo, me gusta escucharte, me gusta tu capacidad de análisis, uno puede estar de acuerdo y no interesa porque bajo esa profundidad es siempre muy interesante escucharte. Así que te agradezco en serio, seguramente volveremos a convocarte porque me parece a mí que nos espera un malotage. Así que estaremos en contacto, ¿sí? Muchas gracias, gracias por llamarme. Gracias a vos, viejo. Horacio Minuti, otro para vos. Horacio Minuti, consultor en medios y comunicación, abogado y parte del equipo de Patricia Burrich.